Muy buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les prometo que va a ser los próximos 40 minutos de mucho aprendizaje. La intención de este webinar, como bien lo comenta Marisol, es precisamente que ustedes el día de hoy aprendan a utilizar las grandes bondades que tiene la plataforma 3D Experience, una de las principales porque tiene muchísimas aplicaciones. Pero hoy nos vamos a centrar precisamente en la parte de la gestión de la información que se genera en los proyectos de diseño, ingeniería. Sabemos que seguramente muchos de los asistentes son expertos ya en el uso de las herramientas CAD de SolidWorks, pero también dentro del día a día que nos depara en nuestras obligaciones, sobre todo en este sector tan rápido y demandante, es la cantidad de información que se va generando, desde archivos CAD hasta archivos no CAD, que nos ayudan precisamente a llevar un correcto desarrollo y sobre todo tener también sustentado el proceso, el proceso que se llevó a cabo para poder crear los productos que le entregamos a nuestros clientes día a día. Y también esta parte también muy importante que mencionaba Marisol, la colaboración. Hoy en día, bueno, la pandemia vino a revolucionar muchísimo y acelerar esta parte de la adopción del trabajo a distancia. Y precisamente la plataforma 3D Experience es un ambiente único en el que prácticamente podemos desarrollar un proyecto integral desde la plataforma, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues aquí mis compañeros Noé y Daniel van a hablarnos un poquito más a detalle sobre, primeramente, qué es la plataforma 3D Experience. Vamos a abordar de una forma muy rápida cuál es el alcance que tiene la plataforma y posteriormente nos vamos a centrar en un ejemplo en el cual muy práctico, en donde ustedes van a ver la manera tan dinámica en la que se puede trabajar de una forma colaborativa a distancia y sobre todo cómo se puede gestionar el proyecto a través de la plataforma 3D Experience. Entonces, Noé, ¿estás por aquí? ¿Cómo has estado, amigo? Buenas tardes. Sí, y bueno, de hecho, precisamente antes de... Ahora sí hay que iniciar con qué es la plataforma 3D Experience. Vamos a conocer un poquito a nuestro público, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer unos cuatro sondeos para ver, vaya, algunas características, ¿no? Principalmente vamos a ver de nuestra audiencia quiénes, bueno, quiénes de aquí ya actualmente utilizan algún, ya sea un PDM o algún PLM, ¿no? En baño, porque es una de las ventajas, ¿no? Pero queremos ver cuántos de ustedes en la audiencia ya cuentan con uno, ¿no? Correcto. Recordemos que un PDM, bueno, es un Product Data Management. Muchas empresas, PYMES, MIPYMES, seguramente puede que ya hayan adoptado este tipo de tecnología. Y bueno, para ya las empresas un poco más robustas, seguramente pueden ahí utilizar un Product Life Cycle Management que ya involucra un poquito más de capacidad precisamente de gestión. Pero sí es importante saber, ¿no? Esta parte, qué bueno que... Sí, exacto. Al final, pues digamos, los dos se enfocan en la gestión, ¿no? Ya sea, digamos, uno llega hacia otro punto, ¿no? El PDM llega, como bien decías, a un punto de, digamos, meramente documentación, ¿no? Y el PLM, pues todavía te daba más capacidades para gestionar no nada más documentación, sino también gestionar tiempos, ¿no? Desde lo que es nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, mira, creo que ya tenemos una participación bastante considerable y, pues, vaya. Al parecer, bueno, la mayoría de los asistentes aquí, pues, no tienen todavía, ¿no? Lo que es un PDM o un PLM, ¿no? Correcto. Muy bien. El webinar que les vamos a dar el día de hoy, y, bueno, la plataforma Trixperience puede ser muy, muy útil para los temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a más adelante puntualizar esto. Nos gustaría también saber si actualmente en su empresa utilizan, por ejemplo, algún tipo de servicio basado en la nube. Hay varios, ¿no? Pero, digamos, principalmente nos hemos encontrado que, pues, muchos utilizan Dropbox o Google Drive o OneDrive. Igual, si son varios, vaya, pueden seleccionar aquí varias opciones. Ahora sí que hay incluso empresas que comparten, ¿no, Edwin? Porque comparten con algunos otros, ya sea clientes o algún proveedor, comparten su documentación, ya sea por alguno de estos medios, ¿no? Sí, claro. Es súper común. Y sobre todo porque es muy práctico, ¿no? El que tú ya puedas llevar toda tu información a donde quieras sin necesidad de estar cargando un disco duro o utilizar una VPN, ¿no? Para poder acceder al servidor de la empresa. Entonces, sí, ¿no? Este tipo de tecnología seguramente la gran mayoría de los asistentes las ha usado, ¿no? Inclusive nosotros, nuestros archivos ya, la gran mayoría, ya utilizamos ahí la gestión de nuestras fotos y demás, información personal en este tipo de plataformas. Aunque aquí, ingeniero, hay que tener mucho cuidado en la definición entre gestión y repositorio, ¿no? Las herramientas PM como tal nos dan la herramienta de gestionar como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí con el Google Drive, si yo llego y sobrescribo el archivo, pues no habría manera, ¿no? A lo mejor de saber que yo lo sobrescribí, ni siquiera sabemos quién está trabajando a lo mejor con la última versión. También es importante ahí actualizarlo, creo yo, ¿no? Claro. Sí, no, es meramente como lo mencionas bien, muy bien, ingeniero Daniel, pues es solamente almacenamiento, ¿no? A mí me ha pasado incluso que se llevó a dañar archivos o se llevó a dañar un archivo por precisamente estarlo retrabajando al mismo tiempo. Entonces, eso también es un problema muy común. Claro. Incluso también, vaya, hemos encontrado también muchos usuarios, ¿no? Que al día de hoy utilizan alguna ruta en, por ejemplo, una carpeta de red, ¿no? Y, bueno, díganos qué desventaja presenta eso. Bueno, pues que tenemos que estar forzosamente conectados a la red en la empresa o en algún, bueno, la pandemia nos vino a cambiar mucho. Y en este aspecto, bueno, el home office, ¿no? Entonces, para poder acceder a esa carpeta en red, pues se tuvo que invertir o se va a invertir, incluso porque hay algunas empresas que todavía están en proceso de, entonces tienen que invertir en cuestiones de configuración de VPNs o de algunas otras características, ¿no? Que al final, pues, bueno, estas tecnologías basadas en la nube, pues es una opción, ¿no? Pero, vaya, tanto las carpetas de red como también alguna de las infraestructuras de estos servicios nos pueden llegar a dañar ciertos archivos, ¿no? Porque no están integrados al 100%, en este caso con nuestros Solidworks, ¿no? Entonces, vaya, hemos encontrado ahí a varios, de hecho, usuarios que, bueno, pues, que han tenido algún detalle, ¿no? Al momento de querer colaborar en este aspecto, ¿no? Con estas plataformas. Ok, ¿cómo ves, Edwin? Creo que tenemos un porcentaje bastante considerable de participación. Y, bueno, mostrarlo, ¿no? A este punto es, pues, igual mostrárselos para que, bueno, cómo andamos en la audiencia, ¿no? Y al día de hoy, mucho de nuestras, de las empresas o usuarios que hoy nos acompañan, pues, bueno, utilizan diferentes tecnologías basadas en la nube de diferentes proveedores por uno, por X o Y motivo, ¿no? Entonces, estas son buenas tecnologías, pero, digamos, hay que encontrar la más adecuada. ¿Estás de acuerdo, Edwin? Sí, sí, claro. Sí, al final del día, pues, aquí la información únicamente está almacenada, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante cómo se desaprovecha esta información, pues, por no contar con herramientas que nos permitan sacarle el máximo provecho, ¿no? Esta parte también es muy importante, lo que mencionabas, ¿no? ¿Cuántas empresas hoy en día no tienen una carpeta compartida en su empresa en la que, bueno, pues, todos están ahí pudiendo tener acceso a las carpetas a las que les dan permiso? Pero, pues, eso también lleva sus detalles, sobre todo en la infraestructura de la red, ¿no? Porque pasa que se consumen todos los datos y, pues, por eso la comunicación del internet se alienta, ¿no? En general en toda la organización, precisamente por la demanda del ancho de banda que conlleva el tener este tipo de gestión. Claro, y, bueno, en este caso, bueno, este sondeo va específicamente precisamente para aquellos que utilizan alguna carpeta de red, ¿no? Porque siempre, en cuestión de infraestructura, bueno, se generan muchas veces tráfico de información, este, bueno, tenemos que invertir en una buena infraestructura, ¿no? Entonces, muchas veces esto sí nos demanda inversión en tecnología de TI, el cual, pues, muchas veces hasta se nos sale de las manos, ¿no? Entonces, bueno, precisamente también queremos ver cuántos de aquí manejan una carpeta de red para almacenar todos sus archivos, ¿no? De Solidworks o de la documentación, ¿no? En general del proceso de desarrollo, ¿no? Porque al final el proceso de desarrollo no nada más lleva archivos de Solidworks, sino también lleva archivos, por ejemplo, un Excel o un PowerPoint o incluso fotografías o videos para documentar, ¿no? Entonces, vaya, toda esa información luego muchas veces está almacenada en una ubicación de una red de la empresa, ¿no? De una red. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pues veamos, este, no sé, no es si ya la mayor parte de los asistentes nos hizo favor de contestar la encuesta. Y, bueno, pues aquí estamos. Exactamente, ¿no? Sí, la mayoría utilizamos esto, ¿no? Es bastante común, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, no. Es, seguramente, más bien era muy de esperarse, ¿no? Esta respuesta. Y por último, esta, vaya, esta última encuesta es, vaya, de los aquí asistentes. ¿Quiénes de ustedes ya han propuesto, ya a lo mejor han visto, incluso algún, alguna, algún, ya sea una plataforma o alguna tecnología, llámese un software, ¿no? Para la parte de gestión. Y gestión, ahora sí que como comentaba este Daniel, ¿no? O sea, gestión no nada más es almacenar, sino es controlar las revisiones, los cambios, controlar quién accede, ¿no? Generar las revisiones de manera puntual, pero saber quién fue el que generó esa revisión, quién hizo esa modificación, ¿no? O sea, todo es histórico. Y al final, bueno, para controlar lo que son los accesos, ¿no? Porque, por ejemplo, en carpetas de red, pues, bueno, tenemos que dar permisos a ciertos, pues, a estos usuarios. Pero, pues, bueno, al final, pues, ahora sí que yo puedo prender el equipo de cómputo y, bueno, pues, puedo hacer a lo mejor algún cambio, ¿no? Pero, pues, bueno, puedo, en este caso vamos a ver cómo con 3D Experience podemos controlar todavía un poco más, ¿no? Y, bueno, de hecho, vemos aquí que, bueno, la mayoría no lo ha considerado, ¿no? Y aquí hay una pregunta que, bueno, también lo vamos a dejar ahí plasmado para que ahora sí que se lo lleven de tarea. El por qué no lo han considerado, ¿no? Muchas veces, y lo hemos visto, ¿no, Edwin? En muchas empresas no se ha considerado por la cuestión de inversión, ¿no? Porque al final se tiene que invertir, por ejemplo, en un PDM se tiene que invertir tiempo en configuración, tiempo en capacitar, ¿no? A los usuarios, tiempo para lo que es adquisición de hardware, configuración, entre otras cosas, ¿no? Entonces, puede que sea ese el motivo por cual no se ha considerado al día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí esa pregunta, ahora sí que al aire. Vamos a dejarla ahí planteada. Sí, 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 porque como bien mencionas, efectivamente, ya sea que ya lo conozcas, que lo hayas visto trabajando, o inclusive que se utilizara en una antigua empresa o organización en la que pertenecía a nuestra audiencia, llegas, propones, pero muchas veces la inversión se queda o la autorización se queda ahí en stand-by precisamente por todo el tema del hardware, tiempo de implementación, y pues demás, ¿no? Que no hay recursos disponibles en ese momento. Y bueno, eso se puede también resolver con la plataforma 3D Experience, ¿no? Ahorita lo vamos a ir viendo. Perfecto. Entonces, bueno, si te parece, vamos a cerrar ya este sondeo. Me cuesta, claro. Vamos a participar. Y bueno, una parte importante, y bueno, si te parece, Edwin, vamos a comenzar, ¿no? Me gustaría explicarles un poquito en qué consiste 3D Experience. Bueno, 3D Experience es una tecnología basada en la nube. Es una plataforma. Y en esta plataforma, principalmente, se va a centrar en la gestión y colaboración de lo que es nuestra documentación. De todo tipo. Ya sea Solidworks, o sea Office, o sea de alguna otra plataforma. Y en este caso, 3D Experience no viene a sustituir a Solidworks, sino amplía todavía más su capacidad. ¿Vale? Porque, bueno, además de permitirnos acceder a nuestra información desde cualquier dispositivo, y en este punto es importante, cualquier dispositivo, yo puedo estar en una tablet, o puedo estar en una computadora con sistema operativo Office, digo, Windows, o por ejemplo una Mac, ¿no? Puedo acceder a esta plataforma. Muchas de estas características que vamos a ver el día de hoy, las vamos a manejar desde un navegador web. Entonces, simplemente es acceder a Internet y yo ya puedo empezar a autorizar, crear tareas, controlar y gestionar lo que es nuestra información. Y, bueno, en este caso, 3D Experience también nos amplía mucho más la capacidad porque nos ofrece diferentes roles. Aquí no existen lo que son licenciamientos. existen lo que son roles. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay roles para, bueno, lo que es diseño, pero también van a haber roles para simulación, van a haber roles de gestión de datos, incluso algunos de maquinado, publicación, ¿no? Para lo que es marketing, imágenes renderizados. Vaya, de toda la cartera de tecnologías que maneja The Soul System, que si alguno ya ha utilizado alguno de las otras soluciones de The Soul System, bueno, sabe que existe SolidWorks y, bueno, SolidWorks es uno de los productos de The Soul System. Entonces, 3D Experience nos permite acceder a toda la cartera en sí de lo que es The Soul System. Entonces, ya no hay como esa barrera, ¿no? Y en este caso, también reduce drásticamente lo que es la inversión en recursos de infraestructura de TI. ¿Por qué? Porque simplemente es, vaya, adquirir lo que es mi rol, ¿no? Y, bueno, mi plataforma y prácticamente es todo, ¿no? Y, bueno, ahí, igual, en cuestión, digamos, de costos, bueno, para eso, digamos, aquí está nuestro gerente, Edwin, y él, por ejemplo, si al terminar este webinar tienen dudas de, oye, ¿cuánto es la inversión que se debe de hacer en esto? Van a ver que, pues, es una inversión bastante, vaya, yo creo que beneficiosa es significativa, ¿no? Es bien porque, vaya, si estamos obteniendo la parte de gestión, control, y la flexibilidad de tener nuestros archivos en cualquier parte, en cualquier lugar, vaya, creo que es bastante considerable la inversión, es muy pequeña a la cantidad de beneficios que obtenemos, ¿no? Exactamente, y sí, de hecho, es precisamente lo que menciono, ¿no? Esta es una de las inversiones con el retorno más rápido, ustedes se van a dar cuenta de que lo que pueden ahorrar en tiempos, lo que pueden ahorrar en la parte de la infraestructura del hardware necesario, bueno, se paga sola, ¿no? Prácticamente, pero con toda confianza al final de la sesión nos proporcionan sus datos y con gusto les hacemos llegar la información. Exacto, y bueno, como existen muchos roles, prácticamente para, dependiendo del, digamos, básicamente, a lo mejor suena redundante, pero, existen roles por mi rol que desempeño dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en dos específicamente, ¿no? Exacto. En cómo conectar nuestros Solidworks que ya tenemos al día de hoy, ¿cómo conectar a la plataforma Tree Experience con las tecnologías de Enovia para gestionar, controlar, comunicar nuestros elementos, ¿no? Exactamente, sí, sí, esto es bien, bien, bien interesante porque precisamente si tú ya tienes Solidworks, no necesitas más para la parte de diseño, ¿no? Digo, va a haber herramientas, roles que pueden complementar algunos procesos que se te dificulten con Solidworks o que puedan ser mejor realizados con alguna otra herramienta, pero la ventaja de tener Enovia, Enovia para quienes no hayan escuchado el nombre, Enovia es el PLM, el Product Life Circus Management desarrollado por Dassault Systems y que ya tiene muchísimos años en el mercado, está probado en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, industrias de dispositivos médicos, de consumo, entonces al final del día lo utilizan las empresas que llegan a ser inclusive nuestros clientes, ¿no? Seguramente son clientes de ustedes, muchos de estas empresas que ustedes formen como parte de esta cadena de suministro y bueno, qué mejor ejemplo que este tipo de industrias que nos van marcando el ritmo, nos van marcando los estándares de calidad, los estándares de gestión de datos, pues para ser más productivos, ¿no? Porque en este negocio el tiempo es dinero, ¿no? Y aquí de lo que se trata es precisamente de hacer las cosas de una forma inteligente y trabajar pues más rápido, con mejor calidad y sobre todo con un margen de utilidad mucho mayor en los proyectos que cada uno tenemos, ¿no? En este mercado tan competido. Exacto. Y bueno, vamos a ver cuatro puntos, ¿no? Lo que es gestión, comunicación y documentación. Y aquí, vaya, vamos a hablar de diferentes roles. Para la parte de gestión utilizaremos lo que es el rol del Collaborative Design for Solidworks, en este caso el que nos va a permitir conectar el Solid con la plataforma, el Collaborative Industry Innovator que es el rol de gestión de Novia, para la parte de comunicación estará lo que es el 3D Swimmer, que es el rol principal, es la llave para acceder a la plataforma 3D Experience. Para la parte de la documentación regresamos a utilizar el rol de Collaborative Industry Innovator y bueno, pues ahora sí que para un flujo de trabajo normal o habitual para un usuario de Solidworks va a utilizar nuevamente el Collaborative Design for Solidworks y el Collaborative Industry Innovator. Entonces, ¿qué te parece, Rincey? Comenzamos ahora sí con nuestro ejemplo y vamos a empezar con la parte de gestión, ¿te parece? Excelente, excelente, ¿no? Sí, 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 vamos, esto es realmente lo que le está interesando a la audiencia, ¿no? Entonces, vamos a ver ya cómo es físicamente la interfaz de 3D Experience. Perfecto, y bueno, vamos con nuestro compañero Daniel, que él va a ser, digamos, él ya debe va a fungir como un gerente de ingeniería, ¿no? Un gestor de ingeniería, el cual, bueno, pues es el que detona. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes, ahí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Este, bueno, pues prácticamente quiero que vean que estoy dentro de una página de internet, ¿no? Que es lo primero que podemos ver que es novedoso, que puede sacar mucho beneficio, porque cabe mencionar, bueno, yo estoy en mi equipo de computadora, pero bien, esto yo lo puedo abrir desde mi celular, si soy amante de la manzanita, pues también con esos dispositivos yo podría acceder a esta información. En la semana estuve trabajando con el ingeniero Noé sobre un proyecto, sobre un scooter que se planea utilizar en la montaña, ¿no? Lo que vemos del lado izquierdo se le conoce como compás, este compás pues me da acceso a todos los roles que yo puedo acceder, que en cierto momento mi administrador me asignó en función de mi rol dentro de la empresa, ¿no? Desde luego ustedes pues tendrán los roles asignados en función de su papel que desempeñan en la empresa, a lo mejor son gestores, a lo mejor son diseñadores, etcétera, ¿no? Vamos a empezar platicando con los dos roles más básicos, que es el Collaborative Business Innovator y Collaborative Industry Innovator. El Business Innovator lo podemos entender como el rol de entrada que nos va a permitir acceder a la plataforma y que nos va a permitir hacer ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo comunicarnos brevemente en un chat, etcétera, ¿no? Si yo lo que quiero es potencializar la capacidad de gestión, entonces yo tengo que voltear a ver el rol de Collaborative Industry Innovator y son prácticamente las aplicaciones de ese rol que voy a estar empleando pues en esta presentación. Del lado izquierdo nosotros estamos viendo lo que es el Collaborative Space. Lo primero que hay que entender es de que nosotros trabajamos por espacios colaborativos. Esos espacios colaborativos es el lugar donde se almacena toda la información que se genera del proyecto. Ojo, ¿eh? Que eso incluye el CAD, toda la ofimática, cualquier elemento de imagen, etcétera, todo se va a ir almacenando ahí. Entonces la pregunta sería ¿cómo yo organizo mi información, no? Dentro de 3D Experience en la parte de los espacios colaborativos como tal no hay una gestión de carpetas. Pero en su lugar tenemos lo que son los bookmarks que técnicamente se entienden como etiquetas a una dirección de memoria. De esta manera para mí es más fácil por ejemplo generarme un bookmark del Mountain Scooter y a este bookmark asociarle las etiquetas de la localidad en los Collaborative Space de pues lo que viene siendo el ensamble que yo estoy trabajando, ¿no? Dentro del Collaborative Industry Innovator pues hay varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría hablarles un poquito ahorita de lo que es el Product Structure Explorer. Esta aplicación nos va a ayudar a entender las relaciones que hay dentro de un producto y asimismo también poder visualizarlo. Poder acercarme, poder hacer rotaciones, ¿vale? Poder moverlo. Entonces aquí podemos ver que pues hemos trabajado bastante bien con este proyecto y ya llevamos un avance. Yo en la izquierda yo tengo ahora sí que el árbol pero no confundir por favor con el árbol de operaciones sino simplemente el árbol de estructura de este producto, ¿no? Yo por ejemplo dentro de estas herramientas puedo simplemente seleccionar uno de los elementos. Ahorita yo estoy interesado en que Noem apoye con unas modificaciones que vamos a estar trabajando en este subensamble, ¿vale? Pero bueno, yo antes de pedirle cosas pues tengo que entender pues qué está relacionado con este elemento, ¿no? Aquí por ejemplo hay un comando que me va a permitir entender referencias. Estas referencias es como un treehouse aquellos que han utilizado Solidworks que me da las referencias hacia donde está anclado este elemento. Es decir, hacia los padres tiene tres padres, ¿vale? Que podemos entender que viene de todo esto. Ya existe por ahí hay un dibujo que hemos estado trabajando el ensamble general lo que es la representación del producto. Y del lado derecho tenemos 44 objetos que podrían considerarse hijos, ¿no? A partir de aquí por ejemplo yo puedo seguir inspeccionando lo que es el árbol y aquí encuentro este elemento que a lo mejor podría ser de interés. Mi objetivo ahorita es tratar de que podamos encontrar entre ambos una configuración con menos peso, ¿vale? Como sabemos cuando nosotros estamos utilizando elementos para escalada la gravedad nos juega en contra y consume mayor energía los elementos que son más pesados. Entonces, si podemos ahorrar algo ahí en peso pues va a ser algo muy importante, ¿no? Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es abrirlo en 3D Play. 3D Play para aquellos usuarios que son de Solidworks lo podríamos entender como el visor de Solidworks, ¿vale? Que nos permite visualizar archivos no solo de Solidworks sino también archivos como presentaciones, PDFs, desde, insisto, un buscador de Internet, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo lo que es el elemento que yo quiero hacerle algunas modificaciones. Esta herramienta a mí me permite, por ejemplo, ser comunicativo con mi equipo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría agregar una nota, ¿sí? Para indicarle a Noe que aquí necesitamos una reducción de peso, ¿no? Entonces, trabajar en la reducción de peso, ¿sí? Ahí lo podemos, este, dejar así. Y este, este elemento, ¿cómo lo voy a compartir, ¿no? Hay algo dentro de lo que es el primer rol, de los roles de entrada que vamos a encontrar una aplicación que es el 3D Swim. El 3D Swim, para entendernos rápido, es el Facebook, es el sismógrafo del proyecto, ¿vale? Ahí están ancladas todas las personas, ¿vale? Que están involucradas en el desarrollo de ciertas tareas, ¿vale? Como por ejemplo, en este caso, a mí me gustaría compartirlo en la comunidad que ya tengo generada. En esa comunidad, pues están los participantes en este proyecto. Agregarle una descripción, este, aquí sería reducción de peso, de peso, y elaborar, otra revisión, en la que el peso se reduzca, ¿no? Y lo voy a dar clic en publicar. Esto como tal es similar como si yo hubiera agarrado, abrir el proyecto en SolidWorks, haber hecho una captura de pantalla, después de captura de pantalla, editarla, ya sea con pain o lo que sea, después enviar un correo y dejar ahí a enterado de Noé y de todos los participantes de que queremos hacer, por ejemplo, este cambio. Yendo igual con el ensamble que yo les estaba platicando, aquí también me gustaría que se pudiera trabajar sobre una guarda, ¿de acuerdo? Una guarda que nos pudiera ahí proteger de los elementos mecánicos que están en funcionamiento. Entonces, el flujo de trabajo es similar, Ahorita, por ejemplo, utilicé directamente el Product Explorer de lado izquierdo en el árbol y desde ahí puedo mandar a abrir en el replay exclusivamente ese elemento, ¿no? Lo hago así para ser más descriptivo, por ejemplo, con las imágenes. Aquí lo que voy a hacer es igual a las herramientas, voy a hacer una anotación, ¿vale? Ahí está. Y, este, voy a agregar aquí también una anotación, ¿no? Que se agregue, agregar, agregar, cubre polvos, ¿no? Digo, este va a tener dos beneficios, proteger el mecanismo y además, pues, obviamente, proteger al usuario. El mismo flujo, voy aquí a publicarlo en el 3D Stream, el 3D Stream, es una comunidad en la que, como les comentaba, lo podemos entender como el Facebook del proyecto y de igual forma, cubre polvos. Cubre polvos. Aquí creo una descripción, ¿no? Se requiere un nuevo componente. Proteja los mecanismos. Ahí está. Lo publicamos. Listo. Pero esto simplemente, pues, es publicar, es cisnear, ¿no? Nosotros estábamos hablando de la tecnología de poder gestionar. Y gestionar ya son palabras mayores, ya no lo podemos utilizar tan a la ligera, porque, por ejemplo, aquí yo tengo una aplicación que forma parte también del Collaborative Industry Innovator, que es el Collaborative Task, ¿vale? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en el Collaborative Task? Pues, literalmente, generar tareas. Aquí, por ejemplo, le voy a dar crear tarea, ¿no? Primero va a ser reducción de peso del elemento. Ahí está. Le voy a dar clic en agregar y automáticamente esta tarea se pone en el campo todo, ¿no? Para realizar. Yo voy a seleccionarla para agregar más detalles, ¿no? Este, reducción de peso, de peso. Me pide el contexto, es decir, exactamente qué quieres reducir, ¿no? Yo ya había visto aquí en la estructura, ¿vale? que teníamos por acá, pues, este, el elemento. Lo voy a trabajar a nivel ensamble, ¿sale? Entonces, simplemente desde aquí, yo voy a las tareas y aquí donde dice contexto, vengo y arrastro. Entonces, automáticamente, cuando le llegue esta notificación a Noé, le va a decir, hey, te están mandando una solicitud de trabajo en la que hay que reducir el peso de tal pieza. Ya le mandé información por el sismógrafo y además, le estoy mandando un documento en el que estoy siendo muy específico sobre qué proyecto estoy trabajando, sobre qué archivo, ¿no? Aquí, ¿cuándo va a ser la fecha estimada del trabajo? Bueno, no tengo mucha experiencia yo siendo diseñador tanto como Noé, pero considero que para el día de hoy, yo creo, a lo sumo un día, ya deberíamos, es más, creo que un día me estoy viendo muy buena onda, ¿no? Yo creo que vamos a trabajar en cuatro horas porque lo que hay que hacer realmente es agregar a lo mejor una matriz de cortes, etcétera, para poder hacer más ligero este elemento. Bueno, de inicio, ¿no? Ya después podríamos hablar de colaboración con otras aplicaciones como por ejemplo toda la matriz de simulación que encontramos dentro del Tree Experience para realmente validar si van a soportar esas cargas, ¿no? De inicio, pues eso es todo, le voy a dar click en salvar y eso es con la parte del tipo de tarea, ¿no? ¿Quién? ¿Vale? ¿Quién es el que la va a hacer? Yo soy el que se la está originando, yo soy el dueño, pero ¿a quién voy a asignar? En este caso, pues quiero apoyo de mi amigo Noé, entonces voy aquí a buscar a Noé y lo salvo, ¿no? En este punto, cuando yo di click en guardar, pues se ha generado esta tarea y a Noé de seguro en sus notificaciones o en su plataforma lo va a poder visualizar. Me hace falta otra tarea, igual, crear tarea y en este caso es guardar o cubre pos dos, creo que eso es lo mejor. Vamos a ver click en agregar y la misma situación, ¿no? Este, agregar guarda al mecanismo. Aquí el contexto, pues vamos a trabajarlo en este caso de nuevo a nivel ensamble, me vengo aquí a la estructura, tengo aquí a las tareas y lo arrastro, ¿no? Y este, yo creo que va a tardar así un poquito más, aquí sí vamos a dar un día, más o menos. Y de nuevo, ¿para quién va? ¿Va para Noé? Pues agregamos a Noé, pues prácticamente le doy click en guardar. En este punto, digo, yo ya lo publiqué en las comunidades, si yo me vengo aquí a las comunidades, aquí están los dos, las dos publicaciones que hice previamente. Si se dan cuenta, es un estilo Facebook, cualquiera que esté dentro de este miembro de trabajo, o bueno, cualquier miembro de trabajo que esté dentro de esta comunidad podría ahí, este, agregar elementos, ¿no? Digo, nunca falta, yo lo vi, pero siempre está la tan sagrada etiqueta, ¿no? Entonces voy a etiquetar aquí a Noé, y también aquí voy a etiquetar a Noé. Digo, porque el día de mañana, pues también esta información le puede ser de utilidad y pueda él, y completar lo que es este, pues su trabajo. Insisto, todo esto, todo esto, si se dan cuenta, pues es literalmente un buscador de internet, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mis tareas de colaboración, vamos a regresar con Noé para ver cómo se ve en su pantalla y qué es lo que tiene que hacer. Perfecto, muchas gracias, Dani. Ahí, resaltar que en ningún momento utilizaste SolidWorks, eso fue bastante interesante, ¿no? ¿Cuántos gerentes hoy en día no tienen licencia únicamente para hacer este tipo de asignaciones, ¿no? Es correcto, ahí simplemente abrí mi buscador, yo pude haber utilizado incluso mi celular, son tareas muy sencillas, simplemente inspecciono el proyecto, veo a lo mejor qué me hace falta y pues lo que hacemos los gestores, ¿no? Ir delegando tareas y ir buscando ahí quién nos puede apoyar en esta situación. Es correcto, muchísimas gracias y de hecho, sí, miren, por ejemplo, aquí ya me han llegado mis notificaciones de que, bueno, mi compañero Daniel, pues bueno, ya me ha asignado algunos elementos, ¿no? Tanto algunos elementos, ¿no? Como, bueno, también algunos comentarios ahí en esta plataforma. Entonces, bien, yo también tengo mi espacio de colaboración, o en este caso, mencionar, como bien ya dijo mi compañero Daniel, que bueno, todo se almacena en lo que es espacios de colaboración, ¿no? Y los bookmarks son muy útiles para, bueno, pues acceder directamente a algún elemento específico, clave, ensamblajes de nivel superior, pero también, por ejemplo, pues yo puedo aquí ir desglosando toda la estructura. Y bueno, aquí yo sé que, bueno, mi compañero Daniel ahí en la notificación ya me mandó que tengo que yo trabajar sobre este subensamble específicamente. Entonces, aquí yo también puedo, vaya, decirle abrir con y puedo utilizar Design with Solidworks. En este punto, vaya, lo que hace es ir a abrir mi Solidworks, que ya tengo yo instalado mi licencia de escritorio, que bueno, tengo en este caso en mi archivo, y bueno, también la otra que puedo hacer, como bien ya también les mostró Daniel, bueno, pues puedo ir al Product Explorer para ir indagando un poquito más o el de Relations, también yo puedo ver qué puedo yo llegar a afectar si es que hago una modificación, o en este caso si mi compañero Daniel hizo algún cambio o algo por el estilo. Entonces, bueno, vámonos a ver cómo es un flujo de trabajo en este caso ya con Solidworks. Entonces, bueno, pues yo ya abrí el archivo y lo que vamos a encontrar a primera instancia va a ser del lado derecho en el panel voy a encontrar este panel de 3D Experience y les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Bueno, primeramente aquí están los nombres de mis componentes y la segunda columna es el status. Esto es importante, ¿no? Porque el status nos indica que nuestro archivo está, ahora sí que está al día, que está almacenado en nuestra nube, en la plataforma de 3D Experience y bueno, nosotros tenemos la última versión. Aquí también vamos a poder generar las revisiones. En este caso, mi compañero Daniel me pidió que hiciera dos mejoras, ¿no? Primeramente agregar una guarda, pero también reducir el peso de un componente específico. Entonces, yo tengo que generar una revisión y esto con el objetivo de que el día de mañana vaya, si yo necesito regresar a una revisión específica para ver la evolución de mis cambios, bueno, pues lo puedo hacer de manera sencilla y voy a tener lo que es este candado. Este candado es muy importante porque yo tengo que reservar los archivos que voy a modificar de tal manera que mis otros compañeros pueden abrir este ensamblaje y modificar aquellos que yo no tenga reservado. Aquí es donde nos permite realizar la colaboración y desde cualquier parte, como bien comentaba Daniel, yo puedo estar en, vaya, en la oficina, ¿no? estando a estar trabajando ahí, pero a lo mejor un día me toca hacer home office, entonces, vaya, yo puedo instalar Solidworks y en este caso conectarlo a 3D Experience y no necesito ninguna VPN, no necesito nada más, simplemente acceder a un navegador web y abrir mi archivo. En este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser, primeramente, generar lo que es una nueva revisión, pero bueno, antes de generar una revisión, como bien mostró mi compañero Daniel, este ensamblaje o este subensamble tiene un archivo de dibujo, entonces, al momento de hacer ahorita la, agregar el componente que me pidió que era la guarda y al hacer la modificación del otro, del componente para reducir el peso, bueno, pues también, por ende, se va a ver afectada la documentación, en este caso, mi archivo de dibujo, entonces, puedo yo también de una vez abrir lo que es mi archivo de dibujo y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ingresar también un componente en el otro ensamblaje, pero lo que vamos a hacer es generar una nueva revisión, porque es un cambio nuevo, entonces, puedo directamente desde mi panel de SolidWorks crear una revisión y vamos a ponerle aquí, bueno, se agrega componente, ¿no? o se, se modifica, el ensamblaje o el componente, y vamos a ponerle ahí, Revise, y entonces, aquí ya también yo empiezo a generar lo que son las documentaciones, la trazabilidad, y vean, por ejemplo, que aquí ya está la revisión B, cuando aquí, por ejemplo, todos estos archivos tienen un flujo de trabajo, y este flujo de trabajo, vaya, es muy sencillo, ya está preconfigurado todo, eso es algo también muy importante, porque esta plataforma ya está lista desde el primer día, nada más accedo y listo, ya está configurado lo que son flujos de trabajo, que de hecho, les voy a mostrar, por ejemplo, este flujo de trabajo es muy simple, pero es bastante funcional para muchas empresas, ahorita todos mis archivos están en Work, puedo pasarlo a Frozen por una revisión, y Release, ya está en producción, y bueno, si el archivo ya está obsoleto, bueno, en cualquier momento lo puedo yo pasar, o si estoy trabajando en él, pero todavía tengo algunas dudas, bueno, pues puedo pasarlo a privado, para que nadie lo pueda modificar y nadie lo pueda ver, entonces, en este caso, vaya, voy a generar también una nueva revisión, voy a decir aquí, New Reversion, New Revision, vamos a ponerle aquí, Add Component, y bueno, voy a ir a buscar un componente, como este componente está en mi plataforma, en este caso, de 3D Experience, voy a buscarlo por el número de componente, entonces, yo puedo hacer aquí en la búsqueda, puedo buscar un componente, en este caso, con un código específico, yo sé que, bueno, este componente ya está ahí, y bueno, va a buscar dentro de mi plataforma todos los componentes que tengo, y aquí está, ¿no? Entonces, bueno, voy a agregar este, simplemente lo arrastro, y lo va a empezar a descargar, y en este momento, bueno, pues bueno, ya me hace la inserción de mi componente, ¿sale? Y, bueno, vamos a nada más rápidamente a ensamblarlo, esta es la guarda que ahora sí que me pidió mi compañero Daniel, vamos a hacerlo un poquito por acá, vamos a generar aquí una relación de concéntrico, y bueno, simplemente vamos a hacer una relación de coincidente, para que quede bien ensamblado, y listo. Entonces, por ejemplo, aquí el status ha cambiado, dice que el archivo ya se modificó, y lo tengo yo local, todavía no lo guardo en mi plataforma, ¿sale? Y bueno, si yo reviso un poquito la estructura de mi ensamblaje, bueno, pues ya en este punto se va a agregar el nuevo elemento, puedo yo revisar mi archivo de dibujo, y bueno, se actualizan, ¿no? Las mismas bondades que ya conocemos dentro de Solidworks, ¿no? Y de hecho acá, por ejemplo, aparece el Sprocket Word, ¿no? Entonces, ahí nada más dejo, le doy un tiempo para que actualice el elemento, y listo, ¿no? Y de hecho acá está, miren, Sprocket Word. Ahora bien, voy a hacer la modificación que me pidió mi compañero Daniel, y voy a hacer ahora lo que es la modificación de este elemento. pero quiero ir, bueno, quiero generar yo varias opciones. Entonces, lo que voy a hacer es puedo dar diferentes opciones con diferentes revisiones. Esto también es opcional y bueno, también me lleva una trazabilidad. Entonces, bien, lo que voy a hacer es generar, igual, una nueva revisión y le voy a decir aquí, bueno, le voy a agregar Add Round Holes, ¿no? y en este caso, bueno, del lado izquierdo tengo algunas operaciones las cuales voy a quitar la supresión y listo. En este momento lo que voy a hacer es guardarlo. ¿Para qué? Para que se guarde este cambio en mi revisión B. Le digo ahí guardar, conecta con mi plataforma 3D Experience y bueno, ya genero el historial. Cabe destacar que aquí es bajo demanda, entonces, cada vez que yo lo necesite, conecto y listo. Aquí, por ejemplo, vean que yo permanezco con la llave, quiere decir que lo sigo reservando. Puedo, por ejemplo, si lo abre mi compañero Daniel, va a poder abrirlo sin ningún problema, pero no lo va a poder modificar porque yo todavía lo estoy usando. Ahora, mi segunda modificación o mi segunda opción para Daniel va a ser otro slot, pero en este caso voy a generar una revisión C y aquí le voy a poner Add Slot. Entonces, ya tengo tres, digamos, tres modificaciones y en este caso puedo, entonces, ahora cambiar este y bueno, suprimir este y listo. Esto lo puedo yo aquí dar en guardar y listo. Yo puedo incluso cargar archivos que ya tengan localmente, ya sea en ubicación de red o en mi equipo de cómputo, vaya, en cualquier momento los puedo subir y voy a tener diferentes herramientas para también agilizar ese proceso de carga. Aquí, por ejemplo, como ya no lo quiero usar, bueno, pues le voy a dar en este caso Unlock, ¿vale? Porque, bueno, pues ya lo terminé de usar. Este modelo, si yo quisiera el día de mañana ir a lo que son revisar qué cambios ha tenido, puedo decirle Replace by Revision, puedo ir a Vámonos sobre el último, actualizar lo que son las revisiones o reemplazarlo por uno específico. Entonces, supongamos que yo quiero revisar cuál fue la modificación B. Simplemente selecciono aquí el B, le digo OK. Vean, bueno, también ahí, no sé si alcanzaron a ver, ahorita les voy a mostrar nuevamente, pero ahí, por ejemplo, vaya, les maneja cuándo fue esa modificación y quién fue. Entonces, bueno, aquí está el valor B. Entonces, bueno, le voy a decir Unlock, ya no lo estamos usando. ¿Y qué pasa con el ensamblaje? Muy simple. Entonces, me regreso a mi ensamblaje y, bueno, vean que aquí me está manejando la revisión B y aquí quiero que noten algo muy específico. Vean del lado derecho mi panel. Vean que, voy a ampliar un poquito más esto, en mi columna de Es la última revisión, vean que me aparece un touch. Y esto es importante porque, bueno, también puedo yo cambiar a cualquier revisión, pero lo importante es tener el último. Entonces, le voy a dar clic derecho y le voy a decir Reload for Server o le puedo decir, ¿sabes qué? Dame la última revisión. Supongamos que a lo mejor ya llevamos seis, ¿no? Entonces, bueno, aquí nomás le doy clic derecho, le doy un poquito de tiempo para que revise con el servidor y, bueno, va a conectar con mi plataforma Tread Experience, va a revisar la información y en ese momento me lo actualiza. ¿Sale? Del lado derecho vamos a ver que, bueno, pues ya todo está al día, ¿no? Todo está con la última revisión. Y en este caso, entonces, como ya hice este cambio, bueno, pues ya puedo guardar también mi ensamblaje y también, bueno, voy a hacer el guardado de mi archivo de dibujo. Y en este caso, entonces, mi compañero Daniel ya puede ver esos cambios. Incluso, bueno, las tareas que me asigno yo ya las puedo pasar de, digamos, pendiente a realizado, ¿no? O a lo mejor, pues bueno, pues me voy a atrasar un poquito más porque a lo mejor tengo que ir a ver algunas cuestiones en planta. Entonces, bueno, lo pongo todavía en proceso. Y en esas tareas yo también puedo decirle, vaya, la prioridad o el porcentaje de avance que llevo con esta modificación que me pidió para que, bueno, pues también podamos gestionar el tiempo de desarrollo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya igual también le voy a quitar el unlock. Y en dado caso de, pues ahora sí que seguir nuestro flujo de trabajo para lo que es la madurez, a lo mejor lo puedo mandar al siguiente estado de frozen, ¿no? Que en este caso va a ser para una revisión. Se va a quedar congelado hasta que, en este caso, Daniel me dé su visto bueno, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente este sería un flujo de trabajo para alguien que ya tiene el día de hoy Solidworks, ¿no? y que puede manipular lo que son sus archivos de Solid que ya tienen, ¿no? O que incluso estamos generando nuevos para, en este caso, con la plataforma Trip Experience. Utilizando el rol del Collaborative Industry Innovator y con el rol del Collaborative Design for Solidworks, ¿vale? ¿Qué te parece, Edwin? No, 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 esto es completamente diferente a la manera tradicional en que seguramente los asistentes están acostumbrados a trabajar, ¿no? Una manera sencilla, una manera rápida, una manera flexible y poderosa, ¿no? Porque no necesitas estar anclado a la oficina para poder solicitar un cambio, para poder hacer una revisión como tomador de decisión y de igual manera, ¿no? Tienes la certeza de que como usuario de Solidworks vas a recibir tus notificaciones en tipo real de una forma clara, ¿no? De una manera sobre todo dinámica con una interfaz amigable muy conocida, ¿no? Por las nuevas generaciones y sobre todo reducir errores, ¿no? Errores de retrabajos, errores de mandar a manufacturar la versión que no era la última, ¿no? Por ejemplo, que es muy común y sobre todo tener tiempo. Aquí estamos ahorrando muchísimo tiempo para invertirlo en lo importante, ¿no? Que es la innovación. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de nuestra competencia? Cuando no tenemos tiempo porque estamos cargados de chamba, es muy difícil poder hacer esto, ¿no? Estamos siempre trabajando bajo presión, pero esto nos puede dar una buena alternativa para liberar esta carga de trabajo, hacerla más ágil, más dinámica y, pues, poder competir mucho más fuerte con nuestros productos, ¿no? Cada vez hacerlos más amigables, más atractivos para nuestros clientes. Exactamente. Digo, esta es una probadita, ¿no? Esta es parte importantísima de la plataforma Trade Experience. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos prácticamente una plataforma todo en uno y eso, pues, hasta el momento solamente TheSault Systems ha desarrollado este tipo de plataforma, ¿no? Entonces, los invitamos a que si gustan conocer un poquito más a detalle cuáles son las ventajas, alcances, si tienen alguna duda, ahorita aquí en el chat Viridiana nos va a ver si ya tenemos alguna duda de los participantes, las vamos resolviendo, pero con toda confianza podemos programar sesiones individuales y les explicamos a detalle cómo pueden aprovechar los beneficios de la plataforma. Exacto. Y bueno, mientras nos van llegando aquí más preguntas, bueno, como les comentábamos, ¿no? Depende de lo que queramos hacer, del rol que tengamos dentro de la empresa. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la parte de simulación, también tenemos roles de simulación, tenemos roles, por ejemplo, de publicación para generar lo que son renderizados en el video, por ejemplo, para la parte de maquinado, también se tiene y bueno, en este caso cambia la tecnología porque son tecnologías de simbolia, tecnologías de delmia o tecnologías de 3D vía o incluso hay un rol un poquito, digo, ya que vimos la parte de gestión, no hay documentación, hay un rol de novia muy específico para los project manager en donde vamos a poder generar gráficas de Gantt para poder determinar tiempos, tiempos de entrega, análisis de desarrollo, en este caso también ir asignando las tareas, como lo presentaba ya un compañero Daniel, entonces, bueno, vaya, dependiendo de lo que queramos, entonces, lo que ustedes desarrollen a las personas incluso que queramos llegar, vaya, seguramente habrá algún rol en el cual, bueno, 3D Experience les pueda ayudar, ¿no? Sí, claro, y que también la audiencia esté muy pendiente porque vamos a ir explicando a lo largo de esta temporada de webinars que vamos a hacer de 3D Experience, vamos a ir abordando los beneficios de cada uno de estas herramientas, ¿no? con capacidades superiores que, pues bueno, ya están ahora al alcance de las pymes, mi pymes, para poder, pues, explotarlas al máximo, ¿no? Perfecto, y por aquí ya nos llegamos de acuerdo, Algunas preguntas. Excelente. Este, Ingeniero Noé, por aquí tenemos una de, bueno, en realidad son varias de Orlando Arias, tal vez podríamos responderle a Orlando de una vez. Ok, por aquí nos pregunta qué, cómo se maneja el tema de las configuraciones. Ok, muy buena pregunta, Ingeniero. En este caso, al momento de subir lo que es un componente con configuración, lo que va a hacer la plataforma 3D Experience es almacenar el original, pero además te va, digamos, vas a poder visualizar sus configuraciones. Ahora, muchas veces nos preguntan, oye, pero entonces nos duplica el archivo. No, realmente no. Simplemente con que tú arrastres la configuración que quieres, supongamos que no me acuerdo del código, pero me acuerdo que su descripción de esa configuración era tal. Entonces, yo puedo buscar la descripción o la codificación de esa configuración y entonces me va a aparecer esa configuración específica. Entonces, bueno, ya simplemente lo arrastro y bueno, lo que va a hacer es insertar el componente específicamente en esa configuración, pero pues realmente está mandando, digamos, también, o está obteniendo también el original. Entonces, pues bueno, prácticamente es muy transparente, ¿no? Archivo con configuración, se sube a la plataforma Theory Experience, digamos, se visualizan sus configuraciones y en este caso se mantiene el original y incluso si tú insertas una configuración, no sé, hablemos de configuración A, esa configuración A, yo puedo cambiar a otra configuración sin ningún problema en cualquier momento dentro de mi interfaz de SOLIDWORKS, ¿no? Como ya lo hemos hecho al día de hoy, ¿no? Ok, y por aquí tiene otro el ingeniero Orlando, que, bueno, ¿hay alguna diferencia entre revisión y o versión? Ok, en este caso la plataforma Theory Experience va a manejar lo que son las revisiones, en este caso son todas esas modificaciones, pero si, hablando específicamente del flujo de trabajo, cuando tu componente llega a la parte ya de, digamos, de Release, de producción, va a generar un punto, ¿no? O sea, ahorita por ejemplo el mío aparecía con A y B y C, esas son todas las revisiones que se hicieron de lo que es mi componente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya termina el flujo de trabajo, va a cambiar ahora a A.1 o B.1 o C.1. Cuando concluye el flujo, se agrega el punto e incluso puede ser un número o puede ser una letra, ahí como tú lo manejes, ¿no? Porque también es configurable esta plataforma. Entonces, incluso ahorita estamos viendo que las, por ejemplo, las revisiones son letras, pero yo pude haber a lo mejor generado números, entonces pudo haber sido revisión 1, revisión 2, revisión 3, y a lo mejor cuando ya concluya el flujo, a lo mejor quiero letras. Entonces, las revisiones son números, y ya el término cuando está en release, genera el, si ya voy en la 4, 4.a. Entonces, ahí depende. Entonces, esa es la diferencia. Realmente aquí, digamos, versiones, bueno, sería cuando tú ya concluyes un producto y entonces creas una nueva revisión, en este caso, y ahora cambia el primer elemento. O sea, vuelve, ahora sí que vuelve al sitio. Correcto. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, por acá, por acá tenemos otra duda. Nos mencionan que, ¿cómo sería la organización de las tareas al inicio del proyecto cuando no hay un diseño previo aún? Bueno, como lo mencionamos, la plataforma se comercializa por roles, ¿vale? Entonces, en este caso, desde el rol principal, del rol básico, que es el de Collaborative Designer por Solidworks, existe una aplicación que es el 3D, Sketch, que nos va a ayudar desde el diseño conceptual. Entonces, voy a agarrarme este ejemplo porque ejemplos hay muchos, ¿no? Pero partemos de que va a ser algo nuevo y va a partir del diseño conceptual. Nosotros empezaríamos en el 3D Swing con una comunidad, con todos los participantes y no solamente los de diseño, ¿eh? Ahí van también los de marketing, los de ventas, para empezar a generar un proyecto de venta de un producto nuevo. Este producto nuevo, pues, puede estar alimentado a lo mejor por imágenes o productos que yo ya conozco, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una botella, esta botella del Tupperware, yo quisiera ser una botella más ergonómica, por decir algo, pero yo me basé en la del Tupperware, entonces, yo puedo subir una imagen de la botella del Tupperware a lo que es el 3D Swing y partir de ahí a promover ideas. Dentro de lo que es la promoción de ideas, pues, van evolucionando en función de cómo van avanzando, ¿no? Desde el diseño conceptual hasta el primer diseño y a partir de ahí es como se empiezan a generar lo que son la distribución de tareas, ¿no? Ya cuando está el proyecto bien finalizado al menos en papel en el sentido del plan, entonces, cuando se empiezan a gestionar tareas. Lo que mencionamos aquí fue el Collaborative Task, ¿no? También está el Project Planner. El Project Planner ya está dirigido hasta los más altos mandos en el que ellos por medio de un diagrama de GAN pueden ir visualizando ahora sí que los tiempos de planeación de cada uno de estos elementos que van anclados a lo que es el Collaborative Task, que fue lo que uno las tareas ancladas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, van desarrollando así que toda la planeación del proyecto, ¿vale? Por ahí también hay una pregunta que están mencionando que si necesita algún acceso para acceder al Free Experience. Efectivamente, el acceso, pues, es un tal cual, es un correo o contraseña, ¿vale? Ese acceso tiene anclados los roles por los cuales fue contratado, ¿no? Y estos roles son asignados por un administrador. En mi caso, por ejemplo, para esta presentación, pues, yo al menos debí haber tenido dos roles. En mi caso, ¿eh? Porque el de Noé es diferente. En mi caso, yo tuve que haber tenido Collaborative Business Innovator y Collaborative Industry Innovator, al menos esos dos. En el caso de Noé, requiere de estos dos, más aparte, ya sea el Collaborative Designer for Solidworks o el Solidworks Connected, según sea el caso, ¿no? Pero efectivamente, esos accesos, pues, realmente lo que nosotros compramos o rentamos en ese sentido son los roles. Incluso, vaya, adicionando un poquito más a la pregunta anterior, ¿no? De cómo conceptualizar, por ejemplo, un producto que todavía no tiene nada, ¿no? Como bien comenta mi compañero Daniel, o sea, las comunidades, tú puedes subir ideas, puedes incluso subir videos, vaya, lo que ayude para poder empezar ese, digamos, a lo mejor en un brainstorm y se suben puros videos con las imágenes, Entonces, toda esa parte se puede generar ahí. Pero también, como bien hizo mi compañero, generó tareas. Entonces, a lo mejor tú también podrías generar tareas de, bueno, se necesita generar un producto de este estilo, ¿no? O un concepto y un componente, o sea, sé que va a llevar ciertas cosas. Entonces, tú puedes crear las tareas y más adelante ya puedes ir asignando a tus usuarios o incluso, si, por ejemplo, ahorita juntamos un archivo de Solidworks, pero puede ser incluso una foto, una imagen, un PDF, los requerimientos del cliente, puede ser cualquier archivo, ¿no? Y aquí también nos preguntan de cómo subir los archivos a la plataforma. Muy sencillo. Si tú estás dentro de la interfaz de Solidworks, abres tu Solidworks y del lado derecho, como yo lo hice, le di clic derecho, Save. Pero en este caso, como es un archivo que todavía no existe en 3D Experience, me va a decir Save o Save with Options. en donde ahí yo puedo guardarlo directamente en un espacio de colaboración o la otra que también que puedo hacer es simplemente arrastrarlo de lo que es mi navegador de Windows, mi carpeta, arrastrarlo a lo que es mi espacio de colaboración y listo. Incluso también si tú quieres subir varios paquetes de archivos, lo que puedes utilizar es tiene un digamos como un gestor para poder cargar los archivos a la plataforma 3D Experience desde Solidworks. Entonces tú vas digamos examinando o abriendo lo que es el ensamblaje y le dices este lo quiero en este espacio de colaboración, este lo quiero en este otro espacio de colaboración y lo que tú seleccionas son carpetas y archivos. Entonces tú puedes subir también un paquete de un volumen bastante considerable. Entonces hay diferentes flujos de trabajo dependiendo digamos de cómo quieras ir digamos si quieres hacer un almacenamiento rápido bueno pues hay algunas opciones. Exacto. Ok. De hecho sí aquí también cabe destacar algo muy bien. La plataforma 3D Experience vaya no nada más está enfocado en Solidworks. Ajá vaya si en algún momento ustedes dicen sabes que es que tengo varios softwares de diseño no importa existe el Collaborative Design for Solidworks y para otras plataformas por ejemplo para Catia para ProEngine entonces tú puedes también la plataforma 3D Experience vincularlo con estos otros softwares de diseño ya no estamos digamos recordemos que al principio les decía amplía mucho más nuestras capacidades entonces ya ampliamos la frontera de Solidworks así es y eso es súper súper importante porque aquí en nuestra cartera de clientes al menos tenemos muchos clientes que son empresas que colaboran con diferentes tipos de clientes y estos clientes a su vez manejan aquí en su propia plataforma entonces hay aquí tú con una plataforma unificada puedes trabajar con diferentes instancias Cat entonces eso te permite la flexibilidad y de poder no estar casado con un solo fabricante entonces les agradezco muchísimo compañeros los minutos que nos brindaron el día de hoy muchas gracias también a toda la audiencia y sabemos que esto fue les deja a lo mejor todavía algunas dudas sin embargo pueden contactarnos pasenos sus datos y puntualmente nosotros nos vamos a poner en contacto a la brevedad con ustedes y ya platicamos ahora sí con detalle cuáles son sus retos en el chat les acabo de dejar el correo a donde pueden enviar darnos sus dudas perfecto muchas gracias Marisol sí contacto arroba solidservicios.com por favor mándenos ahí la solicitud de información y nosotros nos ponemos con ustedes en contacto a la brevedad la plataforma al final del día van a estar escuchando mucho sobre ella y van a ver que próximamente va a ser la plataforma por excelencia que se va a utilizar en la industria en México así es muchas gracias ingeniero Danica muchas gracias a todos gerente de ventas de la plataforma trade experience muchas gracias a todos por acompañarnos y les reiteramos que damos a sus órdenes si tienen alguna duda que me imagino que sí porque es una una plataforma completísima ahorita no vimos ni siquiera la punta del iceberg ojalá que nos den oportunidad de platicarles un poquito más de esta tecnología tan padre así es así es Marisol pues muchísimas gracias nuevamente pasen un excelente fin de semana y excelente inicio de año a todos gracias por su atención hasta luego hasta luego hasta luego bye bye gracias gracias